Hola a todos, como ha gustado este video de otro vídeo, os voy a ver el siguiente capítulo de Caminos de Leyenda Está jugando ahora a Albert Luque Empezamos con su primer equipo y hicimos su primera etapa en el Mallorca con 5 partidos y 0 goles De eso al Málaga con 23 partidos y 3 goles Volvió al Mallorca para su segunda etapa con 78 partidos y 25 goles Luego el Deportivo de la Coruña con 136 partidos y 31 goles Aquí nos está Inglaterra para el Newcastle con 3 partidos y 3 goles Luego a Holanda con el Ajax con 24 partidos y 4 goles Y volvemos a España para que esté con su segunda y última etapa en el Málaga Con 50 partidos y 8 goles Bueno, y con la selección y demás, nos va a jugar 17 partidos Y marcar 2 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Recuerda suscribiros, solo cuesta un poco más